Fastidia que Dani esté así porque llevo toda la semana que no le he hecho caso a la chaqueta y he estado escribiendo su canción, Quiero calzarme a Dani Martín. ¿Y ahora tienes? ¿Qué tal? Tengo un cacho. Si queréis la canto. A ver... Bueno, sabes en qué hora estamos y todo eso, ¿no? Sí, sí, no hay burradas. Venga, a ver. Sí. ¿En serio la tienes? Ahora tiene ahí. La letra más bonita. ¿Y le quieres...? La letra, eh, la letra que os parece es Arial Warrow. La iba a traer en la servilleta donde Zidane firmó el contrato a Florentino, pero me parecía excesivo. Si me quieres meter una base de hip-hop, yo qué sé, ahí yo. Sí, 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 Dani Martínez, ¿qué pasa? Pues el ingeniero. A ver. Me quiero calzar a Dani Martínez, pero por favor, quítate los calcetines. Dani Martínez no es el de los sobaos. Dani Martínez no es el de las magdalenas. Dani Martínez es el terror de las nenas. Deja de ser personaje, yo solo quiero pegarte un viaje. Podría, ah, podría haber sido peor. Me podría haber tocado con Flo. Perfecto, eh. Oye. Un detallico que te he dado. Me he dado a ablandar, eh. Menos la magdalena que no rimaba con nada. Sí, con nena. Con nena. Me lo he metido en lo de los sobaos para lo de los surtidos Martínez. Vale, vale. Bueno, Baquero y Nacho, ¿qué tal están?